Hola que tal amigos, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica, yo soy Héctor Acosta como todos los días aquí le traigo la información más calientita del mundo del espectáculo que usted estoy seguro que anda buscando en el internet y que solo aquí la va a encontrar, vamos a iniciar primero con Michael Jackson le comento que si usted quiere tener los mocasines famosísimos de este cantante pues los va a poder comprar porque los van a subastar estos zapatos fueron utilizados en el famoso programa Motown 25 de 1983 el dueño de los zapatos de nombre Lester Wilson reveló de que Michael se los regaló luego de un ensayo y tienen la firma con un marcador azul en la suela estos fueron puestos a subasta con un precio de salida de 10 mil dólares y en la puja ya superan los 50 mil billetes verdes en este video podemos ver que se trata de esos icónicos zapatos que utilizó para bailar Billie Jean bueno, Beyoncé fue la sensación en el festival musical de Coachella pero imagínense, nadie se dio cuenta de que se cayó en medio de su espectáculo mientras Beyoncé bailaba con su hermana Solange, ambas tuvieron una terrible caída pero tranquilos, no se lastimaron el incidente ocurrió cuando Solange desbordada de emoción se abalanzó sobre su hermana y Beyoncé no pudo sostenerla y ambas cayeron al suelo sin embargo, como ven, ambas hicieron gracioso el momento y se levantaron sin dar muestras de que algo hubiera pasado y Kim Kardashian lo hizo otra vez ¿qué hizo pues? se desnudo ya estamos acostumbrados a que ella aparezca sin ropa pero esta vez llevó todo al límite ¿no me cree? pues cheque esto Kim Kardashian subió estas fotografías a Twitter porque ya sabía que en Instagram la iban a censurar la primera parte de la imagen dejó al descubierto un seno de ella el cual fue deliberadamente cubierto sin embargo, la segunda parte de su imagen claramente muestra así como usted lo ve, el inicio de su máquina ambas fotografías las utilizó para promocionar su nueva fragancia algunos aseguran que esta fue una estrategia para que el público dejara de hablar de Beyoncé pues fue tendencia en las redes sociales por el festival de Coachella y Kim Kardashian dijo, no, yo voy a hacer tendencia con este desnudo así que, aquí lo tiene bueno, la verdad es que ya no sabemos qué esperar de Kim Kardashian se quita la ropa, se la vuelve a poner híjole, tenemos tanta cosa que esperar de ella que hoy ya no es sorpresa lo que publica en las redes sociales yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que utilicen los productos de Bird Attitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador y también en almacenes imán ahí va a encontrar ceras y aceites todo lo que usted necesita para un cuidado, mire, integral de su barba yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!